Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al canal, estamos en la sesión del martes 24, estamos en segundo de bachiller y vamos a trabajar sobre la función del control y una de las funciones relacionadas con el proceso de dirección de la empresa. Entonces, la función del control, como veis aquí, lo primero que hace es regular y ajustar la actividad empresarial a los objetivos que la empresa había marcado en el proceso de planificación. Sería asegurarse de que las cosas van bien, como cuando se hacen los exámenes en las clases para ver que los alumnos van asimilando los conceptos y los contenidos y todo lo que se imparte en clase. Bueno, pues esto sería lo mismo, ¿no? Esto, ¿qué hace? Pues que detecta posibles situaciones en las que haya desviaciones o errores de lo que sería el camino óptimo para que la empresa sea eficiente y eficaz y se establecen una serie de medidas correctivas, que como veis luego más abajo son en el presente, y otra de medidas preventivas que lo que intenten es evitar que vuelvan a ocurrir estos errores que nos sacaron de la senda adquiriente. Este proceso de control, pues lo que hace en el fondo es eliminar todos los elementos, errores, trabas, diques que perjudican al buen funcionamiento de la empresa, que en el fondo sería lograr alcanzar los objetivos que se planificaron en forma y en periodo más adecuado posible, ¿no? Y como veis, es un elemento indispensable y está intrínseamente unido al proceso o la función de preindicación, porque lo retroalimenta. ¿Y qué quiere decir que lo retroalimenta? Bueno, pues que ayuda a que en el futuro las cosas se vuelvan a hacer, que se vuelvan a hacer bien y que no se cometan los errores que se cometieron, ¿no? Bueno, yo sé que no puedo mezclar zumo de naranja con leche porque se corta la leche, o zumo de naranja con limón porque se corta la leche, bueno, pues la siguiente vez que tendrán a hacer un combinado, si yo tengo planificado hacer buenos combinados para que mis clientes estén contentos, pues la próxima vez que haga un combinado sé que no puedo mezclar leche con ningún zumo de un cítrico, porque si no se me va a cortar y no va a dar un resultado presentable ni adecuado para lo que sería el cliente, ¿no? Y es más que un examen. Es un instrumento, una herramienta que lo que nos hace es ayudar a mejorar. Considerar que el control es solo un examen, bueno, pues es una cosa bastante reduccionista y ya algo que perjudica, digamos, a la convicción de que la empresa tiene que mejorar continuamente, lo que se llama la rueda de Deming, que es la mejora continua, ¿no? El conseguir aprender de los errores. Si no establezco ningún criterio, ningún tipo de control para poder detectar los errores, nunca voy a seguir mejorando ni nunca voy a aprender de los errores cometidos, ¿no? Todo control tiene una serie de fases. No se puede llegar a decir, pum, a la bestia, vamos a mirar los cabezales de los tornillos o vamos a mirar les orgulles de no sé qué máquina o vamos a mirar si los trabajadores tienen o no tienen asumidos los conceptos relacionados con los riesgos laborales, ¿no? Hay que haber una serie de premises o pasos para establecer un control de una manera eficiente. Porque lo que no se busca es ir a cazar a la gente y decir, qué bueno soy porque cazo un montón de errores porque voy a lo zorro, ¿no? E intentar que las cosas se vayan bien y que las cosas sean, como os decía antes, algo, un elemento, una herramienta de mejora de la empresa, ¿no? Hay que establecer una serie de estándares. ¿Estándares? ¿Qué son los estándares? Bueno, pues son, van sobre los resultados y lo que me indica es que quiero mi costado, por ejemplo, la cuota de mercado, el número de ventas, la satisfacción de los clientes, la satisfacción de los trabajadores, cualquier ítem que yo considere que yo es representativo para conseguir los logros y los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces establezco eso, qué quiero medir, qué es beneficioso para la empresa. Siguiente fase. Pues lo que hago es medir los resultados reales, los que la empresa logra en éximo. Entonces esto sería lo que realmente consigue. Yo no puedo falsear los datos, no puedo decir que si un alumno me saca un 3, pues decir que saca un 7. Ni si saca un 10, decir que saca un 4, porque estaría falseando los resultados y estaría, en el fondo, perjudicando al alumno, a la clase, al centro. Pero si fuese una empresa, lo mismo. Si digo que la cuota de mercado marcada se alcanza cuando no es cierto, porque lo que hago es falsear los mecanismos matemáticos, el álgebra, el cálculo, la estadística que utilizo para determinar esos resultados, y creo que voy a quedar bien, pues volvemos otra vez a la miopía al corto plazo de los agentes económicos. Querer quedar bien en el corto plazo y luego no pensamos en el largo plazo, que yo creo que verdaderamente permite que la empresa sobreviva en entornos hostiles. Comparo los estándares con los objetivos marcados, qué fue lo que conseguí y qué fue lo que realmente quiero lograr, y analizo si existen diferencias o gaps, son errores, para luego conocer sus causas. Una vez que establezco cuáles son las causas, lo que hago es determinar medidas que pueden ser correctivas para el presente, o sea, evitar seguir aumentando el error que estoy cometiendo ahora, y luego preventivas para el futuro, lo que os decía antes, no volver a meter la pata en el mismo lugar, decía el refrán que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero si no establecemos ningún tipo de control, ningún instrumento para determinar cómo y por qué metimos la pata, pues seguiremos metiéndola a deternos. Bueno, este sería, como veis, el punto 4 del tema 11, que sería la función de dirección de la empresa. Si tenéis cualquier duda, debajo del vídeo, o me lo mandáis directamente al correo electrónico, suelo hacer directos por la noche, hacia las nueve y pico, así, si queréis engancharos y preguntar cualquier cosa, no hay ningún problema. Esta semana, bueno, pues haremos un vídeo mañana, otra vez otro jueves, y el viernes posiblemente toquemos un poquitín de contabilidad. Y lo de siempre, que ya les dudes que estéis planteando, ¿cómo vamos a evaluarlo? Pues, pues, ya sabéis, en principio vamos a tener que estar un mes de cuarentena, si las cosas siguen así, bueno, pues habrá que hacer algún tipo de sistema de evaluación desde casa, que sea, pues, un trabajo continuo, os mandaré balances para que hagáis, me los mandáis al correo, o, bueno, pues habrá que establecer algún tipo de trabajo sobre alguno de los ítems o de los contenidos que van desarrollándose a lo largo de la asignatura, y luego los que vayáis a hacer la VAO, bueno, pues, lo que os había dicho, apretaríamos el tiempo que fuese, bien en el instituto o bien aquí, para matizar aquellas partes que hayan sido, hayan quedado un poquito más flojes, a través de los controles que se establecen en la asignatura, o para reforzar aquellas partes que verdaderamente son, digamos, más importantes, o que, bueno, pues, pueden tener una susceptibilidad mayor de caer en el examen de VAO, sobre todo ejercicios, en materia de balances, estas cosas. Bueno, nada, gracias por vuestra presencia, ser sensatos, no saltar la cuarentena, y esperemos no nos volver todos locos en casa, intentar hacer una vida lo más normal posible. Gracias, y hasta otra, un abrazo.